Por ejemplo, la llegada de Anthony López obviamente es para poner competencia en el medio campo. Un hombre que ha estado desde los 11 años en Liga Deportiva Lajuelense, que había tenido una serie de salidas del equipo a préstamo, que en el último torneo hizo muy bien las cosas. Y por supuesto, nosotros cuando vimos la oportunidad, pues lo trajimos nuevamente a su casa y tenemos grandes expectativas para Anthony. En el caso de Ariel Lassiter, Ariel había hecho unos días en la pretemporada cuando estaba todavía Rubén Israel y Nicolás Dos Santos. Dejó muy buena impresión y en ese momento no se dieron las cosas. Él regresó a su club, que era el Galaxy, pero siempre mantuvimos comunicación, no solo con Ariel, sino también con su padre, con Roy Lassiter, en el cual me une una gran amistad. Y hasta el momento que ya pudimos concretar la posibilidad de que Ariel viniera igual a competir, en nuestro afán de mejorar la planilla, de una muy buena planilla que tenemos, pero que ahora consideramos que es todavía mucho mejor. Ariel se puede desempeñar en el medio campo por los costados con perfil cambiado o el perfil natural que es el izquierdo, pero también puede hacerlo de delantero. Y en el caso de Henry Figueroa, pues cuando se hizo el análisis de nuestra planilla con la comisión técnica, con Luis Diego Arnaez, cabeza del cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajolense, pues detectamos la necesidad de traer un defensor central. Dentro de las primeras posibilidades, Henry estuvo siempre, lo que pasa es que también llegaron otras y empezaron las negociaciones y al final también algunas recomendaciones. Nosotros siempre tratamos de combinar no solo el conocimiento que tengamos del jugador, sino también las reseñas que nos puedan dar personas que han estado muy cerca del jugador y todas las referencias fueron muy positivas. Así que Henry viene a engrosar la línea defensiva. Y en resumen, nosotros estamos incorporando en este momento un jugador por línea. Esteban Alvarado en la portería, Henry Figueroa en la defensa, Anthony López en el medio campo y Ariel Lassiter medio campo y en la zona delantera en la ofensiva. Nos sentimos muy satisfechos con estas incorporaciones y nuevamente vuelvo a repetir, creemos que hemos fortalecido el equipo, el buen equipo que nosotros teníamos y la lucha va a ser siempre la misma, que es el ansiado título número 30.